Continuamos con más en la revista para hablar de las clases y es que hoy se inicia la preinscripción en los colegios de alta demanda y nos acompaña para hablar del tema Omar Cabrera que es secretario ejecutivo del nivel secundario de la Federación de Maestros de Santa Cruz. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué es lo que implica esta preinscripción? Muy buenos días, el Ministerio de Educación ha dispuesto que a partir del día de hoy a las 9 de la mañana se estaría comenzando simultáneamente en todo Bolivia el tema de lo que es el sorteo a los estudiantes que hayan realizado su preinscripción en el periodo que correspondía desde octubre a noviembre y hayan realizado esta solicitud de la preinscripción. Entonces el día de hoy en las unidades educativas se estaría programando y organizando el sorteo correspondiente para que los estudiantes que hayan hecho esa preinscripción puedan saber quiénes son los que van a tener los cupos en las unidades educativas que tienen alta demanda. ¿De todos los niveles se sortea hoy de cada curso? Se sortea fundamentalmente del nivel inicial, el primero de primaria y el primero de secundaria. Los alumnos antiguos estarían inscritos automáticamente en la unidad educativa. Solamente estarían entrando al sorteo, por lo tanto, los primeros cursos de los distintos niveles que serían los cursos que son los que van a entrar los alumnos nuevos. ¿Las listas ya están consolidadas desde cuándo? Cada unidad educativa ya debería tener todo lo que es el listado, ya los padres de familia, la junta de escolar, la representación de los maestros en cada unidad educativa debería tener ya lo que es el listado para que no haya ningún tipo de susceptibilidad con el tema del sorteo y saber quiénes son los estudiantes que entrarían hoy al sorteo. Ya no se podría incorporar un estudiante. Pero si están convocando a los padres de familia, ¿es porque el sorteo solamente se realizará entre los presentes? ¿O cualquiera que esté en la lista y que por algún motivo no esté presente hoy también tiene su cupo asegurado si es que sale sorteado? Hoy deberían estar los padres de familia que son interesados de que sus hijos estén en la unidad educativa presentes en el sorteo de forma física, porque de salir el estudiante sorteado tendría que comenzar ya a ver cuáles son las documentaciones necesarias para que este estudiante pueda consolidar esa inscripción en su unidad educativa que él ha adoptado. Si no estuviera ahí, de seguro que se optaría porque el padre de familia que esté interesado, que está presente por el interés que tiene, pueda optar a ese cupo o ese cupo vuelva a ser sorteado para que el padre que esté presente pueda. Es un problema problemático que nosotros tenemos dentro de la unidad educativa que los padres desde la inscripción muchas veces no se interesan por el desarrollo académico de su hijo, creen muchas veces que es llevar, inscribirlo, pre-inscribirlo. Y de ahí para adelante comenzamos con los conflictos de que es cómo atendemos a ese estudiante, tanto desde los profesores como los padres de familia. Me pregunto por qué la idea de la pre-inscripción era evitar las filas, porque los padres de familia o los mismos alumnos que están interesados en ingresar a cierto colegio hacen filas días, pasan la noche en la calle haciendo filas guardándose el cupo y ahora nuevamente tienen que hacerlo. Hoy solamente entran a lo que es el sorteo los que ya están pre-inscritos. Los demás padres de familia que quieran hoy incorporar a sus hijos al sorteo no van a poder alisarlo. Y de estos padres de familia que ya no han ido a recabar su formulario de pre-inscripción, no han solicitado su pre-inscripción formalmente en el periodo que correspondía, tendrán que buscar una unidad educativa que no sea de alta demanda para poder inscribir a sus hijos. ¿Qué documentación deben llevar los padres hoy? Cada padre de familia ha recabado lo que ha sido una ficha de pre-inscripción. En esa ficha se ha entregado al papá una colilla que es la contancia de que él ha solicitado su pre-inscripción. Ese documento sería fundamental para que él pueda avalar de que ha sido pre-inscrito su hijo y después la documentación de identidad de él, tanto de él como de su hijo. Después de esta jornada, una vez cada padre de familia sepa si su hijo ha ingresado o no al colegio, ¿ya todo se queda así hasta que inician las clases el próximo año? Hoy se va a saber quiénes son los cupos sorteados. Normalmente tenemos entre 30 y 35 cupos en los primeros cursos de tanto inicial, primaria y secundaria. Estos estudiantes que salen sorteados hoy van a recabar los requisitos básicos de su identidad y para el periodo de inscripción, y ahí es la problemática que planteamos nuevamente nosotros como maestro y como dirigencia, es que volverá a haber conflicto en la unidad educativa porque van a haber colas que van a reclamar a algunos padres el tema de la inscripción de sus hijos. ¿Cuándo inicia esta inscripción? Estaría iniciando la segunda semana del mes de enero. A partir de más o menos del 15 al 18 se estaría programando lo que es ya el periodo de inscripción donde estos estudiantes que ya van a ser sorteados van a ir a consolidar su inscripción con toda la documentación que se necesita ya para poder ingresar. ¿Es porque los antiguos directamente pasan al curso siguiente y estos nuevos ya saben quiénes entran y quiénes no? Correcto, ya los antiguos automáticamente han inscrito y los nuevos que son de los primeros cursos ya estarían listados con este sorteo al día de hoy para poder inscribirse al curso inmediato que le corresponde. ¿No se prevé irregularidades o ustedes como maestros ya con experiencia en estos casos tienen alguna susceptibilidad, algún temor para esta jornada? Lo que nosotros hemos planteado desde un principio como dirigencia y como representación del Magisterio es el tema de que ha habido colas en el mes de octubre, en el mes de noviembre y creemos que también va a haber conflictos en el mes de enero por el tema de la inscripción. No ha solucionado lo que debía haber hecho la dirección distrital es mostrarle a los pares de familia según el mapa de las unidades educativas cuáles son las opciones que tienen los pares de familia para poder inscribir a sus hijos y no aglutinar a todos los pares de familia en unidades educativas que son de alta demanda, entre comillas, hablando, ¿no? Debería ya la dirección distrital tener un paneo general de todas las unidades educativas de la zona para que los padres puedan optar a inscribir a sus hijos a otras unidades educativas. Por ejemplo, hay unidades educativas donde hay mucha demanda y a cinco o cuatro cuadras de esta unidad educativa hay otra donde no tenemos a nosotros estudiantes hay entre 15 y 20 estudiantes y es por ese motivo que por falta de información tal vez de pares de familia, de los propios estudiantes, no llevan a inscribir a sus estudiantes o a sus hijos a estas unidades educativas que están cercanas a la zona y que las características de la programación y la planificación son prácticamente similares, ¿no? Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantenemos atentos a lo que sucede en esta jornada entonces en los colegios de alta demanda donde se realizará el sorteo.